Buena domenica. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. El Evangelio de la liturgia de hoy nos habla de una de las tantas discusiones que Jesús tuvo en el Templo de Jerusalén. Uno de los escribas se acerca y le pregunta cuál es el primero de todos los mandamientos. Jesús responde poniendo juntas dos palabras fundamentales de la ley mosaica. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Con su pregunta, el escriba busca el primero de los mandamientos. Es decir, un principio que esté en la base de todos los mandamientos. De hecho, como sabemos, los judíos tenían muchos preceptos y era fundamental que se pusieron de acuerdo acerca de cuál era el primero, porque buscaban la verdad. Y esta pregunta es esencial también para nosotros, para nuestra vida y para el camino de nuestra fe. También nosotros a veces nos sentimos perdidos en tantas cosas y nos preguntamos al final cuál es la más importante de todas. Donde puedo encontrar el centro de la vida, donde puedo encontrar el centro de mi vida. Y Jesús nos da la respuesta uniendo dos mandamientos que son los principales. Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo. Y este es un poco el corazón. Todos nosotros lo sabemos. Necesitamos, el corazón es la fuente, la raíz de todas las demás convicciones. Jesús nos dice que la fuente de todo es el amor. Que no debemos nunca separar a Dios del hombre. Al discípulo de todo tiempo el Señor dice, En tu camino lo que cuenta no son las prácticas exteriores, como los sacrificios, sino la disposición del corazón con la que te abres a Dios. Y a los hermanos y a los hermanos en el amor. Hermanos y hermanas, podemos hacer muchas cosas. Pero hacerlas solo para nosotros mismos y sin amor. O hacerlas con el corazón distraídos, o con el corazón cerrado. Esto no va. Cada cosa debe ser hecha con amor. El Señor nos preguntará ante todo acerca del amor. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ama al Señor, tu Dios, y ama al prójimo como a ti mismo. Y hacer cada día nuestro examen de conciencia y preguntarnos. El amor por Dios y por el prójimo es el centro de mi vida. Mi oración a Dios me impulsa a ir hacia los hermanos y amarlos con gratitud. Yo reconozco en el rostro de los demás la presencia del Señor, que la Virgen María, que llevaba la ley de Dios impresa en su corazón, en su corazón inmaculado, nos ayude a amar al Señor y a los hermanos. Ángelus Vóminos y Ave María. En el Concepio y Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominos teco, benedicta tui mulher, y vos el benedicto frutupentis tui esos. Santa María, gracia plena, dominos teco, benedicta tui mulher, y vos el benedicto frutupentis tui esos. Santa María, gracia plena, dominos teco, benedicta tui mulher, y vos el benedicto frutupentis tui esos. Santa María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulher, y vos el benedicto frutupentis tui esos. Santa María, mater de rey, ora pro nobis peccatoribus, nunc et dino a mortis nostre, amén. Ora pro nobis, santa de igénitis. Utimie diciamo promissionibus Christi. Gracia en Tua, en quesumus Domine, mentibus nostri sin funde, chianje renunciante, Christi filiu, incarnazione coniovium, per passionem eius del crucem, a resurrección e glóriam perducam, per Christum Dominum nostrum. Amén. Gloria a Patria, exilio de Spiritus Sanctus. Situ te in principio, ade nunc et sempre, et in secula et seculorum, amén. Profidelibus defuntis, requim eterna donnais Domine. Et de lux perpetua, lucereis. Requiscant in pace. Amén. Situ te in principio, ade nunc et sempre, et in secula et seculorum, amén. Situ te in principio, ade nunc et seculorum, amén. Los saludo a todos, romanos, peregrinos de Italia y de otros países. Saludo a las religiosas carmelitas misioneras del Espíritu Santo, que celebran 25 años de su fraternidad secular. Saludo a los fieles de Venecia, Pontasiede, El Mugello, en Poli e Palermo. Saludo a los fieles de Santa María Le Fornaci y de Roma. Saludo a los chicos de Catanzaro con sus educadores parroquiales. Saludo a los que donan sangre. Saludo a los grupos de emergencia de Roma Sud, que recuerdan el artículo de la Constitución italiana que dice que Italia repudia la guerra. Hay que acordarse de este artículo, que este principio pueda difundirse en todo el mundo. Que callen las armas, que vayan adelante las conversaciones. Recemos por la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar, Sudán del Sur. Y sigamos rezando por Valencia y por los demás pueblos de España, que sufren tanto estos días. ¿Qué hago yo por la gente de Valencia? ¿Rezo? ¿O ofrezco algo? Piensen en estas preguntas. Deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista.